105.7 para que ustedes sepan estas canciones a pesar de ser un contenido mexicano netamente netamente regional mexicano verdad es un estilo que está ganando adeptos en toda nuestra zona desde hace como una semana yo pienso que estoy en el df de verdad hace una semana que yo creo que yo estoy en el df en méxico chapitepec eso yo sentí que estaba en puebla en chapultepec en chihuahua échate talco todo y miren que cuando hubo una temporada donde estaban muy pegadas las narco novelas se se empezó como a escuchar este tipo de música sin embargo ahora otra vez vuelve el revuelo incluso hay una yo creo que también por ejemplo el mismo backbone y tiene mucho que ver con esto no si él tiene un corrido él tiene un corrido que está sumamente pegado donde si la gente como que por lo menos aquí que no consumen ese tipo de música porque particularmente yo no la consumo que está muy buena esa música en la discoteca la ponían para que la gente se vaya brillante no ahora la ponen para para ahora la ponen para el break time esa es la bachata la bachata de de lo mexicano lo dominicano yo lo veo de esa manera porque como para amargarse para beber para recordarse de un desamor una cosa una situación algo así en en el caso de de estos artistas vamos a recordar a recordar a recordar a recordar un poquito hubo uno que se pegó que era que se dice que el chavo le envidia kiko y no tiene nada así es que vinieron aquí a la república dominicana hicieron como un par de paris los carnales los dos carnales muy duro y ahí se gastó un dinero en ese paris o sea los carnales no sabían dónde estaba república dominicana y vinieron a tocar un par yo creo que fue en la santa y se fueron durísimo los carnales que chavos le decía el que envidia el equipo y no tiene nada cuando si tenían otros son dos borrachos y equipo equipo no le decía nada a chavos pero también lo envidiaba es la misma dos temas que pegaron aunque sí pero para recordar un poquito toquicha y hay que darle su mérito grabó con natana el cano si de hecho fue la es la única canción en todo el repertorio de toquicha que no es plebe en el sentido sexual hoy no habla nada de sexo habla de sustancias y todo eso pero no habla de cocola no ella tiene otra también que se llama la combi versace que con rosalía que también es durísimo el tema y no tiene nada que ver con nada está pegada en tiktok las mujeres están utilizando el pedacito de compa que le parece esa morra y ponen vídeo como de ellos sabe que bonita y vaina esa música yo ha ganado mucho público porque los exponentes son chamaquitos que han cogido el ritmo de los regional mexicanos y le están dando la cotorra moderna y le están dando los colores nuevos tienen los outfits de los raperos lo que pasa es que son corridos urbanos son corridos urbanos que yo tumbado tumbado bueno para este lado es un estilo urbano allá le dicen corridos tumbados es un estilo así mismo bien cotorra cotorra de ahora en esa música que no pierde la vida pero cuál es el beneficio en méxico hay unos ciento y pico 120 millones 120 20 25 millones de habitantes es un país como siempre hemos dicho toda la vida te he escuchado el que se pegue en méxico se pegue en el mundo entero pues no tiene que salir de ahí yo tengo un amigo un gran hermano que se llama adriel favela búsquenlo durísimo una súper estrella de el favela y es es amigo mío mexicano y el tipo es un legendario de verdad ya y aquí quizás no tenga esa incidencia pero es es de los máximos representantes un bichote ya tú sabes que hay que destacar también que ese género tiene mucho trabajándose de hecho alex árgolas el productor puertorriqueño pero hace un tiempo largo ya que él dijo yo voy a soltar la música urbana convencional a tres o cuarto y me voy a poner a producir trap perdón corrido urbano y el tipo le doy muy bien hay muchos cuartos en ese género tú sabes que hay uno que está dando carpetas de verdad peso peso pluma peso pluma que le detonó a baboni en el portifá y si durísimos durísimos está sonando matando todos los premios en todos los lados en el caso de peso pluma él le frequeó a bad bonding estos días él le frequeó el monta una pila pero después se disculpó y se saludaron en coche pero baboni grabó con los contrincantes de ellos y grabó con natanel camiola y grabó con una banda ahora sí hay un mes se me fue el nombre que está sonando bastante la contra de peso pluma ya sí ahora bien lo siento se llama la de bad bunny como se llama un porciento la canción me quedo un porciento me han dado esa canción la semana entera tienen harta mira peso pluma por eso que le llaman peso pluma ese no debe de empezar mis par de libros mojados ahí está pero qué fue lo que fue lo que peso pluma le dijo a bad bunny no fue relajando y que ya estamos número uno tumbamos al pato grupo frontera se llama en la colaboración con brad bunny sí entonces yo vi aquí a este artista el de arcángel que es una súper estrella que grabó una canción como en ese estilo chris lebrón sí muy buena muy buena chris lebrón hace unos días la escuchó la escuché y yo creo que se va a convertir en tendencia a hacer este tipo de música porque ya hemos visto a los grandes grabarla y además tiene la ventaja de que es amigable al oído sí tú sabes que me llama la atención de al ver fotografías de él que la gente puede entender que de verdad es un charro que está cantando eso pero el pana se viste literal como un urbano más y ellos son así él se viste como un estilo de urbano igual que natana él también tiene un estilo súper urbano la mayoría de ellos han adoptado el estilo urbano y la cotorra y el flow nuevo porque viene siendo la generación la z la nueva y ellos esos chamaquitos que han como quien dice sacado ese ese ritmo musical lo están llevando hacia otras aguas si no se conocían porque aquí como te dije anteriormente lo ponían eso era cuando la gente ya para que se vayan de la dicoteca atención en atención atención de emboceros la invitación es a ponerse las pilas y comenzar a explorar estos géneros a colaborar con estos artistas ya mel y mel la conocen por ahí ella es pana full de mi amigo adriel favela hace mucho tiempo y yo no sé qué es lo que mel y mel la quiere todo el mundo y esa ella 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 sabe de lo que le hablo tiene muchos amigos los de emboceros deben de comenzar a explorar otras otros este ritmo y esto va a obligar a que a que las líricas sean más internacionales o no 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 más más lírica mañana más lírica porque a veces no dicen nada a los de embow a obtener más lírica y a meter mano ahora hay que darle un sentido al texto tú te imaginas esa canción en embow compa eso es cotorra de verdad ahora la pregunta sería con todo el respeto obviamente podrían los de emboceros porque aquí hay no tan solo lírica ahí también hay que meter esa gente que se con los de ellos para allá y los de emboceros que siguen en su ruta para acá no porque eso no va a eso aquí son dos o tres gente que le pueden llegar a eso porque para eso hay que cantar bonito también exacto para eso que tengo un nivel vocal yo te voy a decir un dato los artistas yo les recomiendo que le caigan traba a bonny que va a poner no anda roncando y va a poner anda metido por ahí bad bonny ese sí pero va a poner anda metido no ahí va a poner está metido en el mundo entero en todo lo que te digo aquí hay mucha gente que te lo escucha eso pero que no es que corre con eso sí claro no escucha porque están pegados por moda por moda y eso te voy a decir la verdad aquí de 10 gente son tres lo que les puede gustar porque yo no corro con eso yo lo están bacanas tienen lírica bacana son muy duro tanto frío no me ponga más de una de eso que no me voy yo también yo te aguanto a romeo una noche entera romeo pero ya cuando tú te sentabas un premio internacional cuando te salían estos charros con estos trompocones pero eso de los premios internacionales son un reflejo de la fuerza que tiene la comunidad mexicana hay que poner un renglón para ellos uno se cuestiona yo me estaba cuestionando ahora que estoy viendo la biografía del de peso pluma el chamaquito tiene 23 años y tiene un flow totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de estos para que cantan esta música regional exacto que estamos y esta música regional mexicana ahora bien por ejemplo si el pana se presenta en una premiación internacional como es el caso que ha pasado con algunas agrupaciones que siempre eran 50 pana con 50 instrumentos y cuatro tigres que cantan adelante ellos le han bajado cómo se cambiaría o sea cuál sería la temática ahora o sea el mismo sistema de lo urbano igual así él tiene son un estilo ahora mayormente que él solo él peso pluma y su combo verdad pero no es tan grande como como esa banda como el limón como el recodo hay en la banda ejemplo el limón el recodo hay como cuatro o cinco que cantan y como 50 que todo en el instrumento cuenta que todo entonces en este caso es peso pluma el artista con ejemplo es natana el cano el artista tienen su corillo pero las figuras son ellos si lo que pasa es que de unos años para acá por ejemplo él es modificado es regional mexicano y se ha venido vendiendo eso que es un cantante y su orquesta y su orquesta detrás lo venden a él por ejemplo el de el de casu aunque no es el mismo era él no era una banda ok no sé eso es un estilo y fíjate que son jovencitos todos son menos ellos es lo que te digo yo han venido como con este concepto nuevo y ha funcionado y por eso también va más a escalado más porque como tú traes un avión por una banda llega mañana a las 7 de la noche peso pluma al aeropuerto internacional las américa al 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 a la y pregunta oye vato yo quiero un dominicano bien bien chido que meta mano y que para grabar con él a quien ponemos a grabar con esta estrella porque el grupo tiene todo una estrella peso pluma ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos tres llamadas que artista dominicano estás red y ahora mismo desde el dembow desde la música de nosotros aquí para grabar con artista así don miguelo para mí tiene el oído musical tiene la lírica tiene la letra y sobre todo creo que tiene el nivel vocal para montarse en ese ritmo para mí don miguelo pudiera total de acuerdo pero miguelo está como ahora está como retirado no está como para mí de lo que están ahora el nene al nene bien pero miguelo con lo que le coge yo creo que yo creo que a mí me gustaría ver y si peso pluma pone la música la producción o sea que eso es de ellos él quiere que venir con su grupo no porque tú quieres que vayan de leo tú quieres que vayan de leo espérate leo leo se la hace duro tú sabes tú me quilla porque tú sabes que las artistas de aquí son técnicos si es mexicana ellos también se van a hacer de todo y que si va donde roche no no si está con roche mira esa es la artista que yo quería mira roche sí sabe si le dejan el verso amé monta un verso ahí roche mata roche debería hacer el ritmo esa canción que no sea oficial si es buena buena porque lo va partiendo si roche que me gusta y el verso con el ritmo de ellos el verso como eso tv con chucky y no meten cabra ajá y vas a ver que él hizo un ritmo él que ese fue y es para que tú veas fue a terror que tv lo hizo y es el ese es la menor de la piel el chucky de tv donde quiera lo tiene que cantar ese es su el primero que pegó así full para que tú veas ahí está señores orientación a todos los verdad todos los 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 mexicanos en el país y su género está zumbando donde que tú te estás sintiendo mentó la hora cuando sale de aquí a en el df yo creo que en el df hello buenas tapachula hello a mí el mejor aunque no esté sonando el mejor que es un tipo bien lírico y pega con ese tipo es secreto para mí el mejor compa ponle el chaleco ahora un verso donde llamas ando florida loli el show más internacional en los últimos cinco años de la radio dominicana la universidad de la calle saludo a pibul a tuyo hello de florida villaduarte cuente cántalo un poquito como roche diciendo compa en el estilo de él hablamos mañana la universidad de la calle la uca